Música Assalamu alaikum amigos, como están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien y yo vengo a platicarles el como llegué a Turquía y bueno, yo siempre me he interesado por diferentes culturas, por aprender otros idiomas entonces todo empezó con mi conversión al Islam, yo estaba aprendiendo inglés en aquel entonces y para esto usaba el internet, yo conocía gente musulmana y bueno, mis dudas que surgieron y todo ellos me las aclararon, etc. Yo, bueno, les voy a contar así rápidamente a mí me tomó un año el tomar la decisión de aceptar el Islam como religión Yo primero estudié y bueno, la pensé, ¿no? La pensé Entonces, después de ese año yo decidí en convertirme a pesar de que en mi ciudad no había mezquita, no había comunidad musulmana todo mi contacto fue, mi primer contacto con el Islam fue por medio de internet y a través de esas personas que conocí ahí mientras estudiaba yo el idioma inglés y bueno, ya siendo yo musulmana tenía pues ya otra manera de pensar ya yo decía, bueno, aquí las cosas están complicadas porque yo después de un tiempo de ser musulmana decidí el cubrirme, el usar el velo y pues ya para encontrar trabajo ya era más difícil ¿Por qué? Porque la gente pues te juzga, ¿no? Por lo que traes puesto y no por el conocimiento que tenemos, ¿no? Entonces ya era muy difícil encontrar trabajo y si lo encontraba pues el sueldo era muy mal pagado o sea, no, no convenía Aparte, pues como les dije, no había mezquitas, la práctica se hacía más difícil, ¿no? La comunidad musulmana que ha estado creciendo pues en aquel entonces todavía era muy pequeña y no se sentía ese ambiente, ¿no? Que yo ya deseaba tener como es el vivir en un país islámico Entonces mi pensamiento ya era más así de Ay, a mí me gustaría vivir en un país islámico En aquel entonces yo no sabía nada de Turquía Yo, es más, ni siquiera dónde estaba Yo creo no tenía la mínima idea Entonces, pero mi ilusión era algún día visitar por lo menos algún país islámico Y bueno, lo óptimo era vivir, ¿no? Más que nada para facilitar la práctica de la región Eso era muy importante Es muy importante Entonces, ya después de, pasaron los años Yo seguía pues practicando a como podía, ¿no? Y lo que podían aprender de aquí, de allá Pasaron así tres años Y yo recuerdo que me inscribí en una página de esas que hay por internet gratuitas para aprender idiomas Pero ahora no era para el inglés, ahora era para el árabe Porque yo ya como musulmana me interesaba aprender Ustedes saben que tenemos un libro sagrado Nosotros así como ahora ustedes los que son cristianos, católicos o judíos Pues cada quien tiene su libro, ¿no? El cristianismo, pues la Biblia y nosotros tenemos el Corán Entonces, el idioma original del Corán es el árabe Y pues nosotros creemos que al leer en el idioma original el Corán Pues obtenemos más recompensa, ¿no? Y es mejor Entonces, para eso yo empecé a aplicar con el árabe Y bueno, estaba en esa página que les comentaba Para eso, para el árabe, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía mi foto de perfil ahí Y obviamente con el velo Entonces eso le llamó Aquí entra mi esposo, ¿no? Eso le llamó la atención a él Que yo, porque ahí decía, pues de México, ¿no? Y la banderita aparece ahí Entonces eso le llamó la atención a mi esposo Que yo era musulmana, mexicana Y aparte, pues cubierta, ¿no? Entonces me mandó mensaje Un mensaje privado Donde nomás decía, hey, nada más Eso era todo Entonces yo, a mí me entró la curiosidad Por ver el perfil de él Y ya vi que él era turco Y que estaba estudiando inglés en esa página Entonces dije, ah, pues qué ¿Quién sabe, no? Y así la dejé por unos cuantos días No contesté nada Hasta después, no sé por qué Me entró la curiosidad Y dije, ah, turco Ok, los turcos, pues son de Turquía, ¿no? Obviamente Y bueno, ya le contesté Igual el mismo mensaje Le mandé un hey Y ya de ahí Él, pues me volvió a contestar Y empezamos ahí a A entablar una relación de Primero, pues de amistad, ¿no? Porque para eso Pues yo no pensaba en casarme Ni nada de eso Pero pues tampoco Buscaba andar Conociendo gente O hombres, pues Por decirlo así, ¿no? Y andar ahí Jugando O no sé Coqueteando Pues no No era lo que Para lo que estaba yo ahí Entonces él me dijo Nos agregamos en el Facebook Y yo le dije, ay, pero es que no tengo No tengo hombres en el Facebook, ¿no? Yo no quería Aparte de que no tengo amistades hombres La verdad Más que mi familia Y alguno que otro conoció de la universidad Pues yo como que la pensaba, ¿no? Porque a veces uno mantiene Facebook Bueno, en mi caso Lo mantenemos más privado Como para la familia Y así Amistades cercanas Y ya Entonces yo lo dudaba en agregarlo Ya después Pues sí, acepté Y Después de qué De seis meses hablando Y todo eso Pues ya decidí Que yo iba a venir a Turquía A conocerlo Y Y pues ver a ver Si esto iba a funcionar Si tenía futuro Y bueno Recuerdo que yo le dije A mi mamá Voy a ir a Turquía Y bueno Mi mamá dijo Bueno, si eso es lo que te hace feliz Es lo que Tú eres bastante grande Entonces Pues adelante, ¿no? Y hasta eso Mi mamá me apoyó Aparte que ya Ya lo había visto también Por internet Por la cámara Y le cayó bien Y todo eso Entonces así Llegué yo a Turquía Nos conocimos Entonces Se hizo el click ahí Y Yo ya no me regresé a México Me quedé Aquí en Turquía Nos casamos Luego Y todo fue así Bien rápido Pero bonito Y Pues nada Ahora Ya tengo aquí casi Creo que ya lo comenté En el otro video Tengo casi ya 5 años Ya hoy A cumplir 5 años aquí Y bueno Si he regresado a México Y Pero Desde esa vez Que yo llegué aquí Ya Ya no me regresé Ya me quedé aquí Entonces Y espero seguir mucho tiempo aquí Porque la verdad Si Si me ha gustado el país Aunque yo Extraño a mi familia Es normal Porque Pues Tanto tiempo Tantos años Vivir con tu familia Y de repente Separarte, ¿no? Y Y por la distancia Que es Pues lejísimos Entonces Pero bueno O sea A todo se acostumbra uno Y la familia de mi esposo Me recibió muy bien Como si fuera otra hija más Entonces Eso me ayudó, ¿no? Pues al extrañar a mi familia Ellos me han ayudado Pues a llevar A ser llevadero Esta Esta situación Y pues nada Yo amo Turquía Claro Hay su Su choque cultural Que ya les haré Otro Otro video Sobre eso Pero En verdad El país es hermoso Hay mucho que ver Mucha historia Y Y nada Espero seguirles yo contando Más adelante En otros videos Sobre este país Que yo Adoro Y es mi segunda patria Es lo que yo digo Y pues nada Así es como llegué A Turquía Espero que Les haya gustado Este video Y No olviden suscribirse A todos los que se han estado Suscribiendo Muchas gracias Por el apoyo Y los veo En la próxima Salamu alaikum Karushiruz Gracias